¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy tenemos la especie de unboxing de la tarjeta NU, o bueno, de la tarjeta NU, del banco Nubank. Bueno, esta tarjeta, ya desde inicio, la están dando, según he visto, para personas que no tienen tanto historial crediticio. Entonces, bueno, a medida que vamos avanzando, les voy mostrando. Bueno, esta tarjeta la trajo la empresa Domesa, aquí en Colombia, ya están empezando a llegar. A mí en la aplicación me decía que llegaba el 3 de marzo, pero hoy es 1 de marzo, así que llegó hoy. Vamos a ver qué tal viene. Voy a romper por acá directamente, espero no haya nada como importante. Según he visto, he visto muchos videos de México, y en México esta tarjeta viene con un empaque muy genial. O sea, a diferencia de otras tarjetas, acá los bancos son muy tradicionales y siempre envían la tarjeta como en una cartica o cosas así. O bueno, yo solo he recibido tarjetas de Banco de Bogotá y de la vivienda, aquí en Colombia. Pero no sé otros bancos qué tal. Bueno, efectivamente, yo dije, de pronto la tarjeta va a venir, a ver, acá. La tarjeta va a venir diferente, por lo que en México es distinto. Y bueno, acá está. Esta es la cajita, no sé si alcanzan a ver. A ver, les muestro por acá. De por sí ya viene manchada acá, pero pues supongo que es algo normal. Y dice por aquí, el futuro es morado. No sé si logren verlo bien, esperen a ver si se enfoca esto. Bueno, creo que sí. Y aquí dice no. Vamos a ver que se enfoque en esta cuestión. Listo. Entonces, dejo esto por acá. Y vamos a empezar a hacer como tal el unboxing de esto. Entonces, por aquí viene imantado. Lo abrimos. Viene distinto a como venía la de México. Que yo estoy viendo videos. Y efectivamente viene distinto. Vamos a ver igual qué es lo que trae. O no, mentiras. Trae prácticamente lo mismo. Bueno, acá. Esta cartica creo que no la traían los de México. ¿Me corrigen? Si alguien me está viendo. Creo que no. Creo que no. Pero bueno, vamos a leer acá. Nu.com.com Y acá. Les voy a leer acá bien apasionadamente. Esto me encanta que personalicen tanto las cosas. Porque uno realmente se siente como que van a hacer un cambio. Esto por más que sea una cartica y ya no lo hacen todos los bancos. Y es chévere sentirse como, por así decirlo, apreciado. Bueno, dice. Hola, me emociona mucho estar escribiéndote esta carta. Entre las más de 200.000 personas que han solicitado la tarjeta de crédito NU, tú has sido elegido para formar parte del pequeño grupo que comenzará a usar la moradita por primera vez en Colombia. La tarjeta que estás recibiendo es la primera versión. Diría el punto de partida. Nosotros le decimos la versión beta. ¿Por qué elegimos hacerlo así? ¿Por qué en NU los productos nunca están terminados, sino que evolucionan constantemente? ¿Cómo logramos hacerlas evolucionar? Escuchando muy de cerca a nuestros clientes. Escuchándote a ti, tus necesidades, tus ideas y tus sueños. La idea es que nos ayudes a construir el mejor producto para los colombianos. Te quisiera proponer que en los próximos meses uses tu moradita con frecuencia. Y cuando tengas alguna sugerencia, te pongas en contacto con nosotros. Estaremos disponibles para ti 24-7 en nuestros canales de atención. Espero que disfrutes de esta experiencia y te ilusione tanto como a nosotros. Cuento con tus palabras, tú cuentas con nuestros oídos. Bueno, hubieran podido utilizar otra fuente porque está un poquito leal. No sé si yo que estoy acá haciendo. Hagamos la mejor tarjeta de crédito para los colombianos esta vez juntos. El futuro es Murado, Soy NU, Cata, creo que dice Cata, Cata Breton, gerente general, NU Colombia. Épico, o sea, una carta de amor en todo su esplendor. Excelente. Y aquí ya vemos la tarjeta. Vean cómo es de bonita. Ahí está. Entonces ahí ya viene mi nombre y toda la cuestión. Y ya aquí la sacamos. Vean. Viene ahí, en este empaque. Vamos a dejarla a un lado. Esto era lo que yo más esperaba. Y es una cosa como que tú pegas detrás del teléfono o de alguna superficie. Y es como para meter la tarjeta. Y si tienes más, supongo que también deja meter más. Entonces vamos a abrirlo primero esto. Antes que la misma tarjeta. Y es esta cuestión. Que no viene acá. Y entonces tú aquí metes la tarjeta acá. Y ya. Bueno, ahorita la metemos para ver el ejemplo. Y aquí se quita esto, creo. Que es como un pegante. Y lo pegas en una superficie cualquiera. Y aquí, a ver, si logro sacar esto. Listo. Acá trae. Bueno, trae este paisaje. Que es como, supongo, que hay un característico de NU. Todos esos son como muñequitos, carros, gigantes, casas, de todo. Y bueno, ahí dejamos esto también acá. Así es NU. Trae esta tarjeta como de presentación también. Acá es para activar la tarjeta. Activa tu tarjeta. Te damos la bienvenida a NU. Ya puedes activar tu tarjeta en el app. Dice que tiene servicio al cliente. Bueno, tiene como para que uno se pueda contactar. 24 horas, los 365 días del año. Así que, chévere. Chévere eso. Tiene pago usando contact list. Y bueno, muchas más cosas hay. Pero bueno. Si ustedes tienen preguntas o cuestiones sobre esta tarjeta. En este video no las voy a responder. Porque realmente no sé qué preguntas tengan aquí en Colombia. Sé que en México ya las llevaron. Y toda la cuestión hace como un año, creo. O no. Hace como seis meses. Bueno, la verdad no recuerdo. Pero si eres de Colombia o México. Supongo que el proceso es el mismo. Y si tienen dudas, pues me dicen. Y aquí están los stickers de NU. Ahí está. Estos stickers están en esta misma cosita. En este mismo paisaje. Por ahí está este mago. Bueno, todo eso. Y aquí. Y así podrás pagar tu tarjeta NU. De momento. Solo se puede pagar con PSE. Dice. Ingresa tu app NU. Y en la opción pagar. Selecciona PSE. Indica el valor que deseas pagar. No sé si esto está enfocando muy bien. Creo que no. Ahí ya está enfocando. Verifica que tus datos estén correctos. Y confirma el pago. Listo. Tu pago será reflejado en mi dieta. O sea, no se puede hacer pago. Ni en físico. Yendo a un baloto. O alguna cuestión. O a un efecto. O alguna vaina para abonar. Como tal. Al pago de la tarjeta. Y de una vez les digo también. No se puede hacer pago inmediato. Es decir. Digamos. Yo hago una compra hoy. Un pago. Y ya lo quiero pagar mañana. No puedo hacer eso. Sino que tengo que esperar. La fecha de corte. El cierre. Para que se indique el valor que gasté. Y así poder pagarlo. Tampoco se pueden hacer avances en efectivo. De momento. Por eso dice que es una versión beta. Porque pues no tiene muchas opciones. Que ya otros bancos tienen. Pero también es chévere. Porque digamos. Yo ya tengo otras tres tarjetas. Dos con Davienda. Y una con Banco Bogotá. Pero me dicen también. Que esta tarjeta la están dando mucho. Para gente que no tiene historial crediticio. Entonces. Se me hace que sí es verdad. Porque yo tengo esas tarjetas. Pero tampoco es que tenga tanto historial crediticio. De hecho. He aplicado a otros bancos. Y no me han aprobado. Y esta justo. Mientras que he aplicado a los otros bancos. Esta salió. Y me llegó la notificación. De que pues había sido uno de los. Creo que son tres mil usuarios beta. Listo. Entonces acá está la tarjeta. Es la moradita. ¿Por qué le dicen la moradita? Porque es morada. Está bonita. La verdad. O sea. Pues su diferenciador es eso. Que es morada. Uy. Bueno. Atrás están todos los datos. Y aquí. Soy no. Y por acá. ¿Qué más tienes? Lleva tu tarjeta a todos lados. Puedes pegar este portatarjetas en tu celular. Ah. El portatarjetas es este. Se pega detrás del celular. Digamos. Por acá. Pero bueno. A mí me quedaría complicado. A ver. Esperen. Digamos. Acá yo tengo mi teléfono. ¿Cierto? Entonces uno. Lo que hace. Bueno. Yo voy a quitar. El. El cobertor. El cover. El case. Y así. Digamos que su hogar está así como tal. Entonces uno lo que hace. Es coger esto. Acá se le quita esta pegatina. No creo que se la quita. Porque yo la verdad. No. No soy mucho de llevarla. Aquí. Pero bueno. Básicamente se vería de la siguiente forma. Ustedes cogen. Meten la tarjeta así. Ahí. Ahí les queda. Y la pegan acá atrás. Entonces ustedes siempre que lleven su teléfono. Digamos. Lo llevan así. Tal. Entonces. ¿Qué quiero sacar la tarjeta? Vengo aquí. Y la saco. Bueno. Como no le he pegado me queda difícil. Pero la saco y listo. Ya. Chévere. Pero pues. No sé. No. No me mata mucho la idea de llevar aquí. Atrás. Las tarjetas. De pronto algunas personas sí. Pero bueno. Básicamente. Eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan referente a la tarjeta. Referente a la entrega. No les muestro la activación. Porque simplemente entrar al app. Poner unos datos ahí. Y ya se activa la aplicación. Así que. Si ustedes quieren. Más adelante les grabo un video. Sobre. Cómo es el app. Bien a fondo. Aunque no tienen muchas opciones. Por lo que está en versión beta. Pero básicamente. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y. Me dejan las preguntas. En los comentarios. Chao. 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 Chao.